¡No me sientas a la policía, yo te quiero jubilarte, cada vez de ti! ¡Vamos, un griego! Si hay amigos, en la campaña valeremos a estar contigo ¡Habez a eco y corazón, de la princesa que se tiene el campeón! No me importa el apoyo, me encanta la justicia Yo me estoy en la paz, a veces quiero ir a la paz Yo me estoy en la vida, mi amigo, me encanta la gente Yo me estoy en la vida, yo me estoy en la vida Yo me estoy en la vida